De este prestigioso distrito de Pauperá, señor Pablo Arotoma Guamaní. Señores jurados calificadores, públicos en general, reciban mis saludos cordiales, cada uno de ustedes. ¡Ahora vengo yo! Formando parte de una generación para la historia de cualquier peruano, representando dignamente desde la comunidad de San Pablo de Ojo, del distrito de Anchonga, ¡para todos ustedes! ¡Para todos el Perú! Soy de la pasturria, original, auténtica, de Huancabelica. Con amor y cariño, tu joyita, joyita de Anchonga. ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! ¡Los brazos son ríos! ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!